Estamos con Fabián. Qué susto, Fabián, cuando volviste y no estaba el auto. Sí, la verdad, mucha impotencia y, bueno, desesperación al ver que no estaba el auto, donde lo había dejado. ¿Qué pensaste? ¿Te lo robaron? Pensé que me lo habían levantado y me lo habían robado. Y, bueno, lo dejé bien estacionado, nada más que... ¿Dónde estaba? Estaba a una cuadra y media del Hospital Rivadavia, acá en Austria, y a la vuelta. ¿Por qué decís que estaba bien estacionado? Porque no tenía el cordón amarillo, estaba el color bien pintado. Y, bueno, no estaba bien visualizado la señalización del prohibido estacionar.